Esta es la mejor tarta de peperoni que he hecho. Súper fácil y muy sabrosa. Para esta receta, corta 400 gramos de peperoni en trozos pequeños. En un recipiente, añade 3 huevos, 1 taza de aceite, 2 tazas de leche, 1 taza de parmesano rallado. Y mezcla todo muy bien. Agrega finas hierbas al gusto. 1 taza y media de harina para todo uso. 1 tercio de taza de almidón de maíz, 1 pizca de sal y mezcla nuevamente. Ahora, agrega medio pimiento rojo picado, medio pimiento amarillo, medio pimiento verde picado, un tomate picado, 1 cebolla, 2 cucharadas de guisantes, 2 cucharadas de maíz, el peperoni picado y vuelve a mezclar. Terminar con una cucharada de polvo de hornear y mezclar ligeramente. Transfiera a una sartén engrasada y enharinada y extienda bien. Luego, colócalo en el horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. Y si te gusta la tarta salada, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encanta la tarta salada. ¡Gracias!